Todos los sábados de 15 a 17, Radio X 100.3 FM Pilar se viste de música de la nuestra. Si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura. Sí, porque Mirta Rodríguez y su equipo de trabajo les propone un encuentro con nuestras raíces en... A todo folclore. A todo folclore. Si no creyera en el delirio. Si no creyera en la esperanza. Dos horas de buena música con algunas palabras que resulten un nexo entre ustedes y ella. También cada semana los sorprenderá con invitados que harán de cada programa algo único. Recuerden, los sábados de 15 a 17 por Radio X 100.3 FM Pilar. Los esperamos. Cuerdas y tendones.